Estamos alabando al Señor Porque Cristo me ha alabado con su sangre Y en una nube blanca volverá por mí Enamorado de Jesús Enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús En mi corazón vivo escrito Jesucristo me nazare Enamorado de Él Enamorado de Jesús En mi corazón vivo escrito Jesucristo me nazare Cuando la iglesia del Señor alabar a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando la iglesia del Señor alabar a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, la liberación, se manifiesta la presencia del Señor. Hay sanidad, la liberación, se manifiesta la presencia del Señor. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, y siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el amor de Dios, y siento paz, y siento el amor de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, y aquí se siente el fuego del Espíritu Santo. Siento vosotros, siento paz, y aquí se siente el amor de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, y aquí se siente la presencia de Dios.